ok aquí estoy estoy firmando con la cámara de frente y la verdad que no sé por qué razón estoy firmando porque no tengo nada ningún ningún tipo de contenido que sea interesante obtenga un narrativo una palabra bueno que no tenga una algo que decir algo para que no tenga tema no tengo ningún tema bueno con esto con eso dicho vamos a ver la última vez que yo firmé con la cámara frente y me di cuenta que el teléfono tenía como un poquito no sé si es que yo tengo el teléfono así que si lo tengo así torcido un poco un poco entonces la imagen está como estoy así o si es por la posición de los de los dos lentes desde el teléfono porque tengo iphone mini entonces tiene dos cámaras no tiene tres como el pro y en mi opinión como yo lo veo el teléfono está a nivel entonces yo no entiendo por qué razón es ser así mira ahí me ven ahí meto esto una pinta y me veo como un vago bueno por la camiseta por lo menos bueno detrás de esta puerta la niña se está arreglando y yo le he estado pidiendo múltiples veces por favor este de un vídeo conmigo lo único que tiene que 10 segundos máximo al inicio solo puedes decir o hacer decir pero decir hola bienvenido a internet hoy vamos a filmar a poniendo el agua a los árboles a tratar y al final solamente decir un poco un poco un poco más luz y al final solo decir gracias por su vista nos vemos la próxima vez y eso es todo eso me hacía me hiciera a mí lo más alegre posible pero no sé ella está con sus cosas que no quieren bueno ahora ya que sí que estoy firmando sin ningún tema con nada con nada realmente mente vamos a ver a los arbolitos solamente hoy no supone que hoy no deben de recibir agua pero yo creo que haya se movido darle agua por segunda vez es una cosa que sí tengo que empezar a prestarle más atención entonces vamos aquí les enseño los cuatro que todavía están en sus botes yo creo que el crecimiento que ha que ha que ocurrió con este que que acá es que lleva ya como dos semanas máximo vamos a ver 22 y después el fin de semana de halloween y después el fin de semana si dos semanas se te lleva creo que hoy son dos semanas pero mira las hojas como han crecido tanto en mi opinión esto no es normal eso es como en los seres humanos cuando cuando un ser humano tiene como vamos a decir a 12 13 14 15 años y uno crece una cantidad que vamos a decir que usted se recuerda o si hay alguien joven mirando el canal ustedes se dan cuenta cuando tú bajes de vacaciones durante el verano cuando regresas a alguien que tú conocías hace tres meses de repente creció como a 15 centímetros y tú estás como el hombre tu área tú eres un hombre o ahora tú eres una mujer y voy a dejarlo así porque después voy a empezar a hablar de temas no apropiados ok vamos al segundo árbol este ya lleva un poco de más tiempo ahora no sé si debo ponerle más tierra alrededor de la semilla pero este sí tiene más hojitas pero no está muy alto comparado con su vecino allá pero una con este diferente porque mira tiene sus tres vamos a decir que aquí los contamos a mover si lo puedo ver lo que si pongo la cámara justo bueno si me hago esta hojita aquí mira tiene como tres troncos aún pequeñitos esos son sus troncos entonces ese segundo que ya estaba aquí como por seis meses más o menos yo creo que no ha crecido tan alto como su vecino de al lado que fue sembrado igual casi casi al mismo tiempo pero el otro es más alto y mi opinión es porque este primero que te acabo de enseñar este aquí tiene estos tres troncos como yo ya les enseñé y entonces está consumiendo más energía para crecer de estos tres troncos troncos mira aquí las hojitas este de primero después del segundo y del tercero a ver si puedo coger una buena imagen un poquito difícil aquí está el primero vamos a hablarlo no es casi imposible mira las hojitas aquí del tercero y aquí están los tres troncos aparte ahora que el árbol es jovencito se puede hacerse esto pero ya cuando sea más maduro y más grande no se va a poder hacer esto aquí está su vecino que también fue sembrar al mismo tiempo estas cositas las tengo que jalar a mí no me gustan que tenerlas ahí en mí no he hecho eso pero vamos a jalar solo tres por ahora este si tiene solo un tronco en las hojitas y por eso es que esté más alto en mi opinión el otro día empecé a coger estos buitres y los puse ahí y nunca los botes este aquí es como el primero que les enseñé apenas lleva dos semanas pero mira en esas dos semanas mira cómo ha crecido tanto este también solo tiene bueno tiene dos troncos realmente mira aquí tiene un otro aquí que está creciendo está aquí pero este bien chiquitico comparado con el tronco principal vamos a decir y por eso este también es alto pero en dos semanas mira cómo ha crecido eso no es normal en mi opinión o es normal y solamente que es la primera vez en mi vida que lo estoy viendo pero miren cómo ha crecido tanto y ahora voy a enseñarles el corte que hice ayer que me tocó usar una sierra yo pensé que podía iba a poder usar unas unas tijeras pero no 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 me dio y en el vídeo les enseñé el pedacito que le corte aquí vamos a ver ahora cómo se ve mira ahí está donde le corte y recuérdense que hice eso una esperanza que ahora esta parte vaya a recibir más tú sabes con el fotosíntesis y todas esas cuestiones y las nutrientes de la tierra ojalá que le dé más fuerza para que este tronco crezca más y se fortalezca más este es este equipo pequeñito que todavía está verde comparado con sus vecinos y yo nunca sabía que tan duro estos árboles son pero tienen que ser duros porque imagínate nosotros no nos montamos encima de ellos cuando somos jóvenes o si tú eres una persona mayor que tienes está en buen estado físico también lo puede hacer qué importa que alguien te gusta alguien quiere juzgarte que te juzguen es la probabilidad que ellos lo puedan hacerlo tú sabes montarse en un árbol te estoy sin duda que casi cerca de cero y por eso se están burlando porque no lo pueden hacer se burlan es por celos bueno voy a acabar con este vídeo la niña se estaba arreglando porque la va a recoger la mamá de su amistad entonces estaba esperando esperando a ver si de pronto llegaban a justo tiempo que yo estaba afirmando para ver si de pronto ya quería no participar sino solamente saludar en el vídeo y si ella saludaba quizás mi hija de pronto ya no tenga tanto tanto miedo a presentarse en frente a una cámara que esencialmente no es nada porque ya alguna gente manejado con algunos comentarios gracias por eso a uno de ustedes se olvida su nombre no existe pregunté tú me dijiste que tengo que hacer a vídeos con temas mejores y yo te dije bueno dime qué tema cuál tema yo yo no tengo ninguna como digo a ningún talento especial para entretener la gente yo solamente estoy haciendo esto para más de todo es para mí para distraerme y para poder hacer algo y como yo dije en otro vídeo quizás si en el futuro la compañía alfabeto todavía existe y todavía mantienen este canal a corriente tú sabes que todo tipo trito tienen funcionando quizás yo podrá ver mis vídeos y de pronto eso me ayudaría con el cerebro a combatir el alzheimer's disease es una cuestión con el cerebro con una persona envejece empieza a olvidarse las cosas creo que hay dos de movida del segundo pero bueno ya eso es todo vamos a y ahora les enseño a nuestra estrella más cercana nosotros aquí en la tierra le llaman pero la llamamos el sol y está dando duro ahí está bueno chau chau internet chau mi gente feliz sábado a todos